Yo ya está con nosotros el gran Kachanovsky y siempre recuerdo una frase de Roberto que dice, Marcela, cuando el dólar baja en realidad, vos no te das cuenta, pero se agacha para después saltar con más fuerza. ¿Qué haces, Kacha? ¿Cómo andás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, preocupados. Quiero consultarte cómo estás viendo estos primeros días de una nueva gestión. La verdad que bastante preocupado, ¿no? A ver, lo que tenés es una nueva ministra que todavía no planteó ningún plan económico, hasta donde yo sé. Dicen que a Alberto le dijo, vamos a seguir con mi plan, y ella le dijo que sí, pero el problema es cuál es el plan que tenía, porque no había. Tenemos algunas textuales de ella. Yo te puedo decir que, por ejemplo, sonó realista el decir que no vamos a estar en el corto plazo logrando una inflación de un dígito. Por lo pronto va cobrando cierta realidad, lo que dicen algunos funcionarios, porque parecían divorciados. Después también dijo que va a ser difícil recuperar el terreno perdido en el poder adquisitivo del salario. Se va sincerando. También dijo que tiene que haber una reducción de los subsidios. Por supuesto que se mira los subsidios a la energía. Se van sincerando las cosas que hay que hacer. Hay que ver si después las pueden hacer. Sí, por el otro lado, la Teresa Cristina pidiendo que pongan el salario universal ese, ¿no es cierto? Sí, claro. Que son casi un billón de pesos al año. Mirá, el mes de... Todavía no tenemos los números fiscales de junio, obviamente. Pero cuando ves los datos de adelantos transitorios, o sea, cuánto emitió el Banco Central para financiar al Tesoro, batió récord ese mes. Fueron 370.000 millones de... Digo bien, sí, 377.000 millones de pesos. Es un número que tenés que repontarte muy... Salvo diciembre, que sintió una enormidad. Es el número récord del año de emisión monetaria. Así que intuyo que el mes de junio debe haber tenido un déficit fiscal fenomenal. Esto me hace pensar que junio va a dar una inflación, no sé, de 5 y pico, pero quiero ver que da julio. Julio, yo te diría, va a remaner bochica dos dígitos en el mes. Hay muchos economistas que están diciendo eso. ¿Qué pesas que está picando en punta en la inflación de julio? Que lo vemos con incertidumbre, ¿cacha? Porque vemos desabastecimiento. Es decir, proveedores que dicen, esto debe valer tal cosa, pero no lo entregan. Bueno, primero, tenés en un dado el mercado, porque en realidad la emisión que hizo el Banco Central en el mes de junio fue fenomenal. Porque no solo emitió esos 377.000 millones de pesos para financiar el déficit de tesoro, sino que se mandó otros 650.000 millones para sostener la cotización de los bonos en pesos. O sea que emitió un billón de pesos, que es como si en un mes hubiesen emitido más o menos el 30% de todos los pesos que hay circulando en la Argentina. Estoy simplificando, no digo base monetaria. Claro, traducido al castellano, hay muchos de los papeles dando vuelta que nadie quiere. Exacto. Bueno, obviamente voy a concentrar retira colocando más deuda que no pude pagar, como son las Lelic. Pero aparte quedó bollando en el mercado. Y eso te está presionando sobre el tipo de cambio y sobre los precios, obviamente. ¿Qué tenés en este momento? Gente que no vende porque dice, tengo mercadería, pero la vendo y después con lo que cobro. ¿Puedo reponer lo que vendí o saco de la estantería algo que vengo, vendo y después con estos pesos no vuelvo a comprar la misma mercadería? Entonces me descapitalizo, pongo mi capital de trabajo. Ahí tenés un problema serio. Esto ya lo hemos visto, ¿no? No es nuevo. Pero ¿cómo se soluciona cuando no hay ninguna caja y ya no tenés ni siquiera un fondo monetario para ir a pedir prestado? Podemos cuestionar si estuvieron bien o mal, pero era una caja el fondo monetario, al fin y al cabo. El fondo lo que hacía era darte plata para que puedas pagarle a él de vuelta, pero no te dejaba mucho margen. El déficit fiscal viene creciendo fuerte en los primeros cinco meses del año. Yo supongo que este junio ya lo ha batido récord de nuevo. Entonces, lo que ves es que en el medio de este naufragio que tenemos, salen a pedir más gasto público. Y si hoy en día, con los recursos tributarios que hay, no alcanza para financiar los gastos corrientes, o sea, pagar las jubilaciones, los sueldos, etcétera, ¿cómo haces si empezás a agregar más gasto público? ¿Qué le está diciendo Cristina Kirchner a Alberto? Dice, mira, vamos a 150 kilómetros por hora, con el auto tenemos la curva a 50 metros, acelerá y metelo a 250, no vamos a matar. Vos das ahí en el punto del gasto público y señalabas el salario básico universal. Hubo dos fotos hoy, una de los gobernadores del Norte Grande, donde incluso estaban Gerardo Morales y el gobernador de Corrientes, los dos radicales, en apoyo, le dieron apoyo a Silvina Batakis como ministra de Economía, estaba también Daniel Scioli y Guado de Pedro en la reunión. La otra foto vino del Congreso de la Nación, señalábamos una sesión hoy bastante álgida, donde algunas bancas vacías del kirchnerismo puro, del cristinismo, tenían cartelitos que decían salario básico universal ya, lo que se interpretó como una presión hacia Batakis, desde el propio ultrakirchnerismo, que es el que se supone que consensuó su nombramiento. ¿Es este salario básico universal el límite que puede definir de qué lado estaba Batakis? O sea, si es representante de Cristina o no, en cuanto ella mencione o no mencione este tema en su discurso, ¿se va a estar definiendo cuál es el tono de esta nueva gestión? No, yo creo que Batakis va a ser lo que le diga Néstor, lo que diga Alberto y Cristina. O sea, yo no creo que tenga ningún poder de decisión Batakis. ¿Sí? O sea, no creo que ella va a ser la que dice... Bueno, pero en algún momento se va a tener que incorporar o no el salario básico universal al discurso del Ministerio de Economía y del Gobierno. Hoy no está incorporado oficialmente al discurso del Ministerio de Economía. No, estaba leyendo por ahí que le están pidiendo que lo saquen por decreto, creo. Sí. A Alberto Juan, ¿no? Sí, es una posibilidad. Pero el punto es cómo hacés para cumplir con lo que ella dijo, ¿no? Ella dice, no vamos a reducir a un dígito en el corto plazo la inflación. Necesitamos avanzar rápidamente con la reducción de subsidios en un programa que tenga protección para quienes más necesitan y donde haya lugares en donde que si se puede pagar se pague las tarifas, ¿no? Por supuesto. Creemos que los salarios de la gente tienen que ir mejorando, por eso hablado del salario universal. Recuperar lo perdido e ir ganando, pero eso también va a llevar un tiempo, va a ser muy difícil y no vamos a recuperar el 100% de esa pérdida en poquitos meses. De paso le habla a la CGT para que la aguanten. Digo, ¿cómo hacés para compensar? Y dar un salario por un lado y por otro lado quitar subsidios, o sea, van a dar por un lado y quitar por el otro, entonces. A ver, cuando Batakis habla como lo que se llaman frases cohete. Yo te digo, vayamos a hacer una planificación dimensional y planificada en base a una política global infusa. O sea, vos no te vas a negar a lo que yo dije, no te vas a poner porque no vas a entender qué estoy diciendo, porque yo no estoy diciendo nada. O sea, son de decir estas frases que son frases cohete. O sea, suenan raro, pero ¿qué es lo que está diciendo en última instancia? No sabemos. O sea, lo que vos tenés es a una ministra que está hablando, diciendo algo que no sabemos cómo se va a lograr ni qué quiere realmente. Porque yo te digo, mira, quiero que todos mejoren sus ingresos. Y sí, ese es el objetivo. ¿Cómo lo conseguís? Te pregunto, te llevo de vuelta un segundo al tema del salario básico universal. Digo, Finlandia hizo un experimento social de a ver qué resultado tenía el salario básico universal 2018-2019. Experimento, lo hicieron en 2.000 personas más o menos. Finlandia, país que si vos tomás la riqueza por habitante es 3 o 4 veces mayor a la de Argentina y tiene solo 5 millones de habitantes, terminó diciendo, muy lindo el experimento, es insostenible fiscalmente esto. ¿En Argentina se podría imaginar algo así como algo mínimamente viable o es un disparate absoluto de esta gente? Que no tenés cómo pagarlo. Si no tenés los recursos tributarios necesarios para cubrir los gastos que ya tenés. Agregás eso y no tenés forma. Acá lo que pretenden es hacer un populismo que le sirva a Cristina para llegar bien parado a las elecciones de 2023 y refugiarse en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué está pidiendo que le saquen la plata a los piqueteros, a los dirigentes de la pobreza estos y se la pasen a los intendentes? Lo que necesita es tener el poder político en la provincia de Buenos Aires en el cordón y tener ahí el poder que refugiarse ahí para zafar. Esto no es una lucha de solucionar problemas económicos, es un problema de cómo esa se posiciona de acá al 2023 donde sabe que puede perder las elecciones. No sé si me explico. Es obvio que no se puede financiar eso. Es obvio que no se puede... Yo creo que tanto Cristina como Alberto lo saben. Creo que podemos criticar su política económica, pero me parece que no son necios con la realidad más allá de sus posturas públicas frente a lo que dicen de esto que tanto se ha criticado de lo que dijo Alberto la semana pasada. El problema es que la economía crece. Los problemas que tenemos es que estamos muy bien. Y vos decías que Batakis va a tener que responder a Alberto o a Cristina. El tema es que no hay acuerdo entre ellos de cuál es el plan económico. Claro, por eso yo te diría, mirá, acá no hay un problema económico. Acá hay un problema político institucional. No hay ministro de Economía que se pueda sentar ahí y pueda resolver este problema con este contexto político. ¿Qué dice Cristina? Mostró un gráfico diciendo que el déficit fiscal no causa inflación porque la emisión no causa inflación, que es un problema de evasión, pero en última instancia estaba diciendo que era la inflación. No se dio cuenta, pero la pifió ahí. Pero no importa, voy a dejar ese punto de lado. ¿Ellos creen que pueden seguir gastando y haciendo populismo sin plata? Se creen que están como en los 2000 cuando tenías el viento de cola, etc. Entonces, yo te diría, mirá, acá tenemos un problema que es muy serio porque no es un problema de tener un ministro como si fuese el chapulín colorado que nos viene a salvar de todo. No, no existe eso. Acá hay un problema político que es el enfrentamiento que tienen entre ellos y además una tendencia a hacer populismo sin plata. Agregale a eso que el Banco Central, cuando mirás las reservas que tiene, son 5.000 millones en contra. Ahí, Cacha, quiero ir a ese punto. Porque, a ver, la escuchamos a la ministra, pero ya hay un debut de su gestión coordinando al Banco Central. Hoy vendió 180 millones de dólares el Banco Central. En lo que va de estos pocos días hábiles de julio, se desprendió un total de 500 millones de dólares. Un poco, es cierto, por pagos de energía comprometidos y otro poco por el dólar ahorro. Porque los propios bancos dicen, volaron las compras de ese pequeño cupo de 200 dólares que algunos ahorristas tienen posibilidad de comprar mes a mes. Vos me estás diciendo, las reservas están en negativo. ¿Qué es lo que están vendiendo entonces en el mercado? Y, bueno, ahí tenés dos opciones. O están activando parte del SOSCO en China o están usando reservas. A ver, ¿qué hay dentro de las reservas que meten eso? Cuando dicen que tienen 38.000 millones, o el número que sea, todos los días varía eso, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay depósitos en dólares en el sistema financiero. Y el sistema financiero puede prestar esos dólares solamente a quienes exportan y tienen ingresos en dólares. Como eso es muy poco lo que se presta, el Banco Central dice, tráeme los dólares para acá y dejarlos inmovilizados en el Banco Central. Eso es lo que se conoce como encaje en dólares. Ahora, esos dólares no son del Banco Central. No, son parte de la reserva. De la gente, de hecho. Bueno, pero ellos lo computan como si fuese del Banco Central. Los 20.000 millones de dólares... Qué peligroso lo que estás contando, porque quiere decir que pueden estar manejando, vendiendo dólares que no les pertenecen, básicamente. Exacto. Cuando vos decís... Cuando vos... Eso se incluye, después de ahí tenés 20.000 millones, o 18.000 deben estar ahora, hay que ver cómo está la cotización del yen, varía todos los días. Pero tenés el swap con China. Eso es un crédito que tenés. Pero no son reservas que tenés disponibles para salir a vender como quieras. Después tenés otro crédito que te dio el BIS. Es deuda que tenés. Entonces, y perdóname, y también tenés otra cosa ahí, que son DEX que vas a tener que darle al Fondo Monetario en poco tiempo más. De hecho, es especial de giro, Cacha. Entonces, cuando empiezas a pulir la reserva... Claro. ¿Cómo? Hay mucha deuda, básicamente. Claro. Entonces, cuando empiezas a pulir los números... No te queda nada. La última, porque nos tenemos que ir, Cacha, y vos también, porque sé que tenés tus compromisos. ¿Tenés una proyección del dólar? No, es muy difícil. A ver, yo te diría, está tomándose un descanso esto, claramente. Esperate uno día más, y con este caos político, y con este caos económico, que yo no creo que el conflicto político haya terminado acá, va a seguir, y el conflicto económico va a seguir por el déficit fiscal que hay. Esto recién empieza. Gracias, Cacha, por siempre tener la gentileza de atendernos. Te dejamos que pueda descansar. Un saludo a todos. Un saludo a todos.